Para nosotros, el diseño del futuro tendrá que ser muy comprometido con el medio ambiente. Así que creo que al abrir eso, hay muchas personas que pueden beneficiar de compartir el conocimiento. Si tuviera que añadir un nuevo principio, sería que el diseño es femenino. El diseño es maravilloso. El diseño es el alto. No es el buen material o el mal. Es el buen uso de un material. Designing the future is now, so there is no reason to wait.